En el anterior capítulo vimos que Rigo fue empujado por uno de los competidores y cayó al piso. Lo que no sabemos es si ganó la carrera, probablemente la perdió, pues porque si cayó, obviamente le agarraron mucha ventaja y no ha podido terminarla. Pero algo triste puede pasar y es que la mamá de Rigo quedó bastante preocupada por la caída que tuvo en esta carrera y no quiere que Rigo siga compitiendo, quiere que este se dedique a sus estudios, pues piensa que le irá mejor. Michelle vio a una mujer muy bonita con su padre y esta le estaba haciendo escándalo. Ella piensa que esta puede ser la amante de su padre y le comenta a su hermana. Rigo le pregunta a Berenice si sabe la supuesta herencia de que tanto habla su padre, pero esta le contesta muy sorprendida, ¿cuál herencia? Al parecer tampoco sabe nada de esto. El padre de Rigo está convencido de que va a encontrar la supuesta herencia y su esposa está bastante preocupada, tiene un mal presentimiento.